Se ha firmado un convenio más que importante. Sí, la verdad que estamos muy gratificados. Una renovación de convenio con el Club Las Piedritas para la utilización del predio que ellos tienen en el corazón del barrio. Orgullosamente lo habíamos firmado en la gestión anterior. Hoy tenemos la renovación de ese mismo convenio, dándole seguridad y tranquilidad al club, que está haciendo muchísimo esfuerzo, muchísimas inversiones importantísimas, que empieza a ser un servicio a la comunidad muy importante. Así que, en la medida que nosotros logremos el fortalecimiento de los clubes sociales y deportivos en Villa Langostura, es la respuesta real de la continuidad en el tiempo que debemos darle a la sociedad. No solo el estado de la infraestructura que tiene es el que tiene que dar la respuesta, sino colaborar con los clubes, que son asociaciones civiles, en lo que tenemos que tratar de lograr para afianzar el tema de deporte y el tema social dentro de la comunidad. Para nosotros es un gran orgullo hoy poder sentarnos acá y firmar este convenio. Nosotros somos una continuidad y una gestión realizada por muchos vecinos del barrio hace muchísimos años, socios fundadores del barrio, en el caso de, por nombrar alguno, Anita Melo, Aurora Carmoné, la familia Carmoné, la familia Roncon, la familia Meyer también, Conrad que estuvo participando. Son muchos y hoy sentarnos acá y después de 20 años que el club se ha conformado legalmente, que ha tenido su personalidad jurídica y en las condiciones que hoy nos encontramos es un orgullo. Nosotros lo que estamos sufriendo es el tema de la infraestructura edilicia, en el tema deporte, por eso estamos en la búsqueda permanente de primero restablecer lo que tenemos, en este caso a través de PROMEBA poder llevar adelante la refacción del gimnasio Adrián Mercado, que no fue una obra, todos saben que fue un injerto que se produjo ahí en un determinado momento de nuestra historia. Hoy estamos trabajando con provincia en un nuevo gimnasio deportivo, se está trabajando en el gimnasio de la Escuela 186, esto va a ir dándonos infraestructura, hay una propuesta de un privado que para tratarse en el Consejo Deliberante para otro gimnasio más, o sea que en la medida que estamos trabajando, estamos buscando todas las herramientas que nos permitan ir pudiendo llegar a dar respuestas concretas. Lo importante de esto son los clubes, nosotros apostamos al deporte y apostamos muchísimo a los clubes porque estamos convencidos que son ellos los que en definitiva deben ser las herramientas que tiene la sociedad para llevar adelante toda esta actividad deportiva y cultural que se quiere hacer. Con lo cual nosotros estamos instando a los clubes que se empiecen a conformar, que empiecen a tener instalaciones, como en este caso el Piedritas, que cobren su cuota social, que la gente se asocie a esos clubes a sabiendas de que están en una buena senda, con muy buenos objetivos y que tienen que colaborar, porque si no esto del aire no se hace, todo requiere dinero y no es el Estado en todo caso el que va a estar siempre para dar esta respuesta. Yo estamos convencidos que son los clubes. Así que hay que apostar, tanto el Estado como la sociedad en su conjunto, a la apoyatura de los clubes donde se sienta más cómodo, identificado, como decimos, se ponga en la camiseta y a trabajar por ese club. Estamos tratando de que todos los clubes estén en condiciones, en orden con todos sus papeles, ya que aparece en fondo, aparece en fondo de la Subsecretaría de Deportes de la Nación, de provincia, pero siempre la exigencia tiene que estar en orden, tiene que estar con su personalidad jurídica, tiene que estar con los balances al día, que nos parece que son condiciones lógicas que cualquier oferente, en este caso el Estado, de dineros públicos, tiene que exigir y eso es lo que tratamos en primera instancia, con lo cual estamos colaborando para que los clubes lleguen a esa instancia.